Adorar y alabar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias en este día, Padre Santo. Porque todos tenemos la gran gracia en este día. Por las maravillas que Tú haces cada día, Señor. De nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Porque podemos oír Tu Palabra. Porque podemos alabarte, adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque seamos pocos, dice Tu Palabra. Que donde dos o tres están reunidos, Tú estás en medio de ellos, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Aleluya. Por un día como hoy, que este país, Señor. Celebra, Señor, el aniversario de este país, Dios mío. Aleluya. Un país, Señor, que abre las puertas a todas las personas. Que ayuda a todas las personas. Que lucha por la democracia, Señor. Aunque haya cosas difíciles, cosas que no entendemos, cosas malas que hay en todos los gobiernos, Padre. Pero este es un país que todavía dice que en Dios confío. Aleluya. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Como podemos confiar en Ti. Porque Tú eres maravilloso. Porque ¿a dónde iremos, Señor? Si solo Tú tienes Palabra, bendíete. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Y bendice esta Palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Vamos a hablar aquí, escribir un poco sobre el tiempo de los jueces. No sé si se acuerdan que la última vez que le di la clase, le hablé de Samuel, que fue el último profeta. Y que también fue uno de los primeros profetas que me vieron, jueces que me vieron, ¿verdad? Y les quedé en seguir y traer parte de cuando el Señor le habla. ¿Se acuerdan que le dije que Él se sintió mal y lloró y sufrió? Porque el pueblo, Él siempre había ministrado al pueblo, traía palabras de Dios al pueblo. Dios hablaba con Él como profeta, Él hablaba con Dios y lo pasaba al pueblo. Pero el pueblo quería ser como los demás pueblos y pidió el rey. Y Él se sintió triste porque pidió el rey. Y Jehová le dijo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones tan mal? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Que fue lo que dijo. Porque pidieron, Dios trataba con el pueblo. Y hablaba al pueblo mediante su profeta Samuel. Pero el pueblo quería ser como los demás. A veces no sabemos las consecuencias de creerse como los demás. De las cosas que queremos hacer. A veces no nos damos cuenta de las consecuencias. Por eso tenemos que orar y poner en todas las cosas al Señor. ¿Verdad? Y el Señor le dolió. Le molestó y le dolió porque le dijo a Samuel, ¿por qué te pones así? No te pongas así, no te pongas triste, no sufras, no llores. ¿Por qué te pones así? No es a ti a quien te han desechado, es a mí. Que me han desechado. Qué tremendo es eso. Cuando tenían ahí al Dios vivo. Que luchaba por ellos y les hablaba y les hacía todas las cosas. Y les daba todo lo que necesitaba. ¿Qué pasó? En este periodo de los jueces. Ah, les saqué todas las cosas más que pude. Dice que fue un tiempo en la historia donde el pueblo desobedecía y se alejó de Dios. En ese periodo de los jueces. Y se convirtió en un tiempo de los más oscuros de la historia de los jueces. Cuando el pueblo se arrepentía de sus pecados y buscaban otra vez y se volvían a Dios. Se levantaban líderes llamados jueces quienes los libraban de sus enemigos. El libro de los jueces narra el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Que fue el último. Así que empezó. ¿Se acuerdan de la historia de Josué? ¿Se acuerdan de toda esa historia bonita que tuvimos aquí? Que oímos también. Y bueno, ese periodo de los jueces se abarca todo eso. Desde el nacimiento de Samuel hasta, hasta, de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Ese es el tiempo donde los judíos abandonaron su vida nómada y se instalaron como semisedentarios. Como semisedentarios, como una persona que está tranquila, que no hace muchas cosas. De verdad, porque se instalaron así primero y más tarde como agricultores. En casas de material de choza hechas de adobe. Todo esto se los busqué para tener un recuento de más o menos cómo fue pasando la historia. Cuando ya ellos quisieron que se les diera recuento. El periodo de los jueces fue una época de fragmentación política. Por los fracasos de los líderes de Israel. Esos líderes todos que habían eran un fracaso para el pueblo. Como desgraciadamente son la mayoría de todos los líderes de la historia también que es un fracaso. Y cogen y hacen y deshacen y acaban desgraciadamente. La historia siempre se repite, sigue así. Pero bueno, hay partes buenas. Y todo esto señaló la importancia de un liderazgo divino. Un liderazgo de Dios. ¿Ves? Porque acuérdense que dejaron a eso porque querían ser como los demás pueblos. Cuando más tarde llegó el reinado davídico, con David, si Dios lo permite, pues algún día les traeré, ¿verdad? Samuel y David también con Samuel, también con Saúl, que fue el que Dios le dijo que los guiera como rey. Y empezó muy bien, pero terminó muy mal, también. Y después David, que ya ese es donde empieza el reino davídico del Señor. El rey David, finalmente porque él con el reinado de Cristo. Amén. Muy interesante esta historia. Mientras yo la estaba leyendo, la estaba escribiendo, ¿verdad? Muy interesante. Vamos a... Un pedazo más. Espero que se pronuncie aquí. Ok. Un periodo de alrededor de 350 años aproximadamente, desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Así que fíjense, como 350 años. O sea que cuantos... Vean muchos años que pasaron en ese periodo, ¿verdad? Desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Los jueces eran líderes durante emergencia tribal o nacional, en un momento que no había un gobierno central. Entonces los jueces eran los que hacían de líderes y eran los que dirigían ese pueblo. Después de la muerte de Josué, empezó la conquista inicial de Canaán. Durante ese tiempo, el pueblo era indeciso entre apostasía y arrepentimiento y es gobernado por líderes llamados jueces. Este libro fue escrito en la tierra prometida del Canaán, en el que vamos a estudiar. Y su destino es a los israelitas. Entonces vamos a estudiar una jueza y líder que el Señor la usó, hizo maravillas por ella, que se llama Débora. Débora Débora era una profetisa y fue una jueza también. Y a mí me llamó la atención y me gustó porque desgraciadamente todavía en este tiempo hay muchas personas, inclusive iglesias y creencias que no acaban de aceptar el ministerio de una mujer como pastora o una mujer como un líder ¿verdad? Como un diácono, como una dirigente. En este siglo XX, no en este siglo de los jueces, de tanto atrás, de tanto atrás, de tanto atrás, en este siglo todavía eso pasa. Que no aceptan las cosas como una mujer en el ministerio. Y Dios pone jueces, quita jueces y pone el que él quiera porque él es Dios. Y él conoce el corazón y él sabe las cosas. Pero mírense, en ese tiempo se levantó una Débora que era una profeta y fue una jueza. Aleluya. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Este libro de Débora fue escrito, se cree que fue escrito en la tierra prometida, Canaán, y que era un libro escrito para los israelitas. ¿Verdad? La palabra clave de este libro es la apostasía y el juicio. Los israelitas empiezan a adoptar costumbres pecaminosas. ¿Verdad? De las naciones vecinas porque querían ser como las naciones vecinas y por eso empiezan a coger porque las naciones vecinas eran idólatras. Las naciones vecinas idolatraban ídolos y ahí hay una palabra en la Biblia que dice que un poco de levadura leva a toda la masa. ¿Verdad? Y por eso es que hay que tener cuidado. ¿Y qué pasó? Entonces Israel cae en pecado y es disciplinado por Dios como opresión y levanta a esta jueza y se restaura una paz y se relata la historia de tres jueces de importancia Débora Gedeón y Sansón. Gedeón empieza en el capítulo 6 y el capítulo 4 y 5 habla sobre Débora y ya en el 6 empieza Gedeón que fue otro juez y Sansón fue otro juez. El tema de este libro dice que siempre hay que pagar un precio por el pecado. ¡Wow! El tema del libro siempre el pecado tiene precio. ¿Verdad? Y si cuando nos apartamos de Dios pues eso es lo que va a pasar. Por eso no podemos apartarnos de Dios porque el pecado tiene un precio que hay que pagar y a veces el precio es muy duro porque a veces el precio es de muerte. ¿Verdad? El precio del pecado es destrucción y muerte. Entonces dice aquí y lo justo a nuestros ojos oiga bien lo justo lo que es justo a los ojos de nosotros ¿Verdad? no necesariamente es lo justo a los ojos de Dios. Exactamente. Todo eso lo saqué muy importante buscando cosas para ustedes ¿Verdad? muy importante eso justo que para nosotros parece que es justo para Dios puede que no sea quien no sea Dios el Señor. Entonces fíjese la historia de Débora comienza en el libro de los jueces 4 y 5 si quieren pues pueden ir ahí a los jueces vamos a ir ahí porque ya les dije el capítulo 4 y el 5 es la historia de ella y el después ya el 6 es la de que Dios 4 y 5 vamos a ir leyendo dice aquí también déjenme leer este pedacito Israel como le dije pecó contra el Señor y el Señor le entregó quería el rey le entregó el rey Jabín de Cana acuérdense que ellos querían rey y le dijeron a Samuel queremos ser como los demás pueblos queremos tener el rey por eso Dios le dijo no sufran me han desechado a mí no a ti y que pasa ese Jabín de Cana era horrible horrible oprimía al pueblo cruelmente a Israel ese rey y durante un periodo de conflicto que fue ese reinado y de opresión a Israel el comandante Císara liberaba era el que era el líder era el líder del ejército del rey Jabín así que Císara era el que era el líder el que hacía todas las cosas que el rey Jabín le mandaba y era malísimo era malísimo malísimo era una amenaza para el pueblo de Dios lo mismo el rey que lo mismo el que gobernaba que era Císara porque de tal palo está la antilla ¿verdad? el rey no iba a buscar uno que fuera bueno y que ayudara al pueblo el rey quería uno que oprimiera al pueblo y que le sacara jugo al pueblo y que fuera como él ok en esa época una profetisa llamada Débora que era esposo de Lapidot el esposo se llamaba que nunca hubiera dicho Lapidot y Débora acostumbraba sentarse bajo las palmeras y ella ahí es que ella hacía su juicio bajo las palmeras como la palmera de Débora hemos conocido las palmeras esas con el nombre como la palmera de Débora ella ministraba bajo las palmeras un lugar que tenía ahí que era de palmeras me imagino que eso le daría fresco y ella ahora si era ministraba ella oraba si era una profetisa y hablaba con Dios y Dios le diría y pondría los casos ahí y ella era conocida por sentarse bajo las palmeras y ahí es que ella hacía tomaba sus decisiones de las cosas que pasaban que iban a ella y esa palmera Débora estaba entre las entre las montañas de la tribu de Efraín entre Ramá y Betel y ella gobernaba bajo las palmeras Débora fue llamada para convertirse en una vocera de Dios Débora fue una vocera de Dios entonces aquí habla de jueces 5-7 pero vamos a empezar aquí dice en el 4 en el 31 el que estaba más arriba dice que después de de sacar hijo de Anak que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de güey y también le salvó salvó a Israel entonces que pasa en el 4 vamos a empezar con Débora después de la muerte de Aos los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque se pasaban así estaban bien un tiempo y un ran volvían otra vez a lo malo y Dios pues los volvió a castigar otra vez porque hacía lo malo que paciencia el Señor verdad que le fallamos nos ayuda y nos levanta y estamos bien un tiempo y después volvemos y le fallamos por eso el Señor dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse porque los hijos de hombres mentimos nos arrepentimos cuando hacemos cosas que no debemos el Señor se las sabe todas este rebelde entonces volvían en el 1 a hacerlo malo 4-1 ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en manos de Javín el rey de Canán como les dije ahí que les expliqué el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara el cual habitaba en Jaroset-Bohí entonces los hijos de Israel exclamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había prohibido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años 20 años que hay que dice un recuerdo por ahí que 20 años no es nada 20 años que maravilla pero 20 años de opresión que terrible Dios mío como vivirían esa gente gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora profetiza la mujer de Lapidot y acostumbraba sentarse bajo las palmeras de Débora entre Ramá y Metel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio así que esta era una profetiza era una mujer que sabía juzgar que sabía la ley y como amaba a Dios y creía en Dios era justa y hacía justicia al pueblo que no lo habían tenido que habían perdido todas esas cosas verdad y ella envió a llamar a Barat vamos a ver aquí empezar la historia que vea ella envió a llamar a Harat hijo de Abinoan de Ced de Falí y le digo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nefalí y de la tribu de Zabulón y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sison hacia Ara capitán del ejército de Javín con sus carros ejércitos y lo entregaré en tus manos mire lo que Dios le dice ya Débora sabía que Dios le iba a entregar en las manos verdad a este hombre tan malvado se lo iba a entregar en las manos y le dicen pero ven acá ven acá para no te he mandado yo a Dios diciéndote esto y esto y esto o te ha mandado a decir esto y esto esto espera porque tú no lo haces vamos a ver aquí que yo tenía aquí ok el juez 5-7 dice que las 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 aldeas habían quedado abandonadas en Israel y había decaído hasta que yo Débora me levanté como madre de Israel se levantó una mujer de sabiduría de discernimiento de convicción y de poder como la vida se había paralizado en Israel los cananeos oprimían y las aldeas habían sido abandonadas por la por la presión que había Débora era una mujer con una combinación de jueza y de profetista también era una intercedora y era una estratega militar ahora vamos a ver con qué ella es una estratega militar miren todos los dones que tenía esa mujer que Dios le había dado a esa mujer era una estratega militar ella gobernó al pueblo de Dios con un corazón amoroso y con la fuerza de un soldado fíjese fíjese usted qué cosa tan bonita entonces vamos a ver aquí ella le dice así a él y entonces Pará le responde si tú no fueras conmigo yo iré si tú fueras conmigo yo iré pero si tú no fueras conmigo no iré oye eso así que Pará que es el hombre y es el que tiene que ir a pelear si tú vas conmigo yo voy porque sabían quién era ella porque cuando usted sabe quién es una persona ungida de Dios él quiere tenerla a su lado y le digo si tú vas conmigo yo voy pero si tú no vas conmigo no voy bueno cualquier mujer hubiera dicho no pero espérate ya lloré yo hablo con Dios te doy el mensaje de Dios yo estoy yo juzgo aquí yo oro yo profetizo pero el que te toque ir a pelear es a ti no es a mí pero ella no dijo así ella le dijo ok yo voy a ir contigo que tremenda mujer valiente que valiente verdad le dijo ella dijo iré contigo más no será tuya la gloria de la jornada que emprenda porque mano de Jehová venderá Jehová a Cisar de mujer venderá Jehová a Cisar así que hay otra mujer que Dios puso que vengara a Cisar no iba a ser él con sus carros y con atrás de ellos y persiguiéndolo y eso y que se llevara la gloria que maté a Cisar y vengué al pueblo no iba a ser el malo de otra mujer y que tremendo ella como le podía hablar y decirle la profecía y la cosa que Dios decía eso yo pienso que eso debe ser tremendo debe ser precioso que uno pueda hablar con Dios así y que Dios te pueda hablar así y que tú puedas hablar las cosas con esa seguridad y decirle que era una mujer valiente era una mujer inteligente era una mujer estratega de todo y era una mujer que sabía juzgar pero no es muy fácil juzgar no sé si ustedes se acuerdan cuando le trajeron ahí a a Salomón creo que fue que le trajeron las dos mujeres para bajar por el niño que le iba a picar a la mitad y darle una mitad a uno y una mitad al otro oígame hay que saber hay que ser inteligente y saber porque él usó la inteligencia porque sabía que la madre iba a decir no, no, no no lo mates te va a hacer a la otra porque prefiero perderlo pero que esté vivo ¿verdad? esta mujer era así de sabia piense usted que cosa más juzgaría entonces me llamó tanto la atención que dije ay no yo no voy a hablar de Débora aleluya entonces fueron ¿verdad? y pasaron esas cosas entonces vamos a ver que tengo yo por aquí dice que ella rompió barrera y no fue y no fue sino por la rebelión sino por la obediencia a Dios para liberar al pueblo en jueces cuatro que es lo que leímos ¿verdad? para liberar al pueblo fue una mujer de gran poder e influencia fue única ya que tenía un espíritu de discernimiento y transformador y era valiente así que fíjense tenía un espíritu de discernimiento ¿cuánta falta hace hoy en día pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento? porque en estos días que hay tanta confusión en el mundo que hay tanta confusión en la palabra que hay tanta confusión en las iglesias que hay tantas cosas que que tú estás que no sabes si coges para acá o coges para allá hay que pedir hermano que Dios nos dé el espíritu de discernimiento para averiguar la verdad porque hay muchos engaños hay muchos engaños en esta un día muchos engaños de la palabra muchos engaños de las iglesias muchos engaños de que dicen que son ministros y no son ministros nada ¿verdad? muchos engaños de gente que se meten que es que la palabra dice todo que entran como ovejas hombres disfrazados ovejas y son lobos feroces que entran en las iglesias mucha falta hace buscar ese discernimiento espiritual en estos días para uno saber cómo moverse ¿verdad? y entonces dice aquí que al final de la historia de Débora la tierra reposó 40 años vamos a ver el capítulo 4 y 5 sobre el cántico de Débora ahorita quería decirle algo más que le escribí aquí Débora el nombre de Débora ustedes saben que en el tiempo de antes los nombres tenían significados el nombre de Débora significa abeja usted sabe cómo son las abejas abejas usted sabe cómo son las abejas esta se caracteriza porque tiene un fino sentido de discriminación y por su gran actividad las abejas tienen mucha actividad si es la abeja reina ni se diga que acaba con todos los otros abejones entonces son muy trabajadoras son muy inteligentes creativas porque la miel es una cosa que hasta sana a una persona una miel sana a una persona y sirve de alimento sirve de medicina sirve para un dulce sirve para muchas cosas sirve para endulzar cualquier cosa las abejas son algo bien tremendo uno dice ay que si me pico una abeja que es que el otro yo entiendo que eso es duro y duele pero las abejas son unos animalitos como las hormigas y uno dice ay que la hormiga y la hormiga trabaja mientras los demás están descansando están trabajando y guardando para el invierno así que son animales pues Débora significa baeja y se caracteriza por su fino sentido de discriminación y de gran actividad Débora fue enfermera de Rebeca ella fue enfermera de Rebeca y simboliza una cualidad del alma muy activa y sustentadora Débora representa el juicio basado en la discriminación espiritual oiga eso trabajadora como la abeja ella fue la única jueza del periodo premonárquico de Israel su creencia y su fe en Dios le ayudó a obtener ser elegida como líder aleluya entonces vamos a ver aquí bueno entonces ella dice así y él ella dice que sí que ella va con ella ¿eh? y aquí entonces está toda la historia en el 14 dice que Débora le dijo a Bará levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císera en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Bará descendió del monte de Tabor y 10 mil hombres en pos de él el 15 y Jehová quebrantó a Císera a todos sus carros y a todo su ejército mire que el Señor hizo eso a Firo de escada delante de Bará y Císera descendió del carro y huyó a pie Císera pudo salir y huir a pie porque se tenía que cumplir lo que Débora había dicho la gloria no va a ser para ti la victoria va a ser para una mujer entonces por eso todos murieron pero Císera se salió de ahí del carro y salió el 14 el 16 más Bará siguió los carros del ejército hasta Jarosegoín hasta Jorex Jarosegoín y todo el ejército de Císera cayó a Firo de espada hasta no quedar ni uno no quedó nadie pero quedó él porque se tenía que cumplir lo que Dios había dicho y eso es porque usted vea que cosa que tremenda porque a veces leemos las cosas no se ha dado muchas cuentas Císera oyó a pie a la tienda de Jael mujer de Jebel Ceneo porque había paz entre Javín rey de Azor y la casa de Jebel Ceneo o sea esa era una persona que no estaba en lucha con el rey Javín sino ellos estaban había paz entre el pueblo o la gente de esa de esa persona y esos dos reinados y salió Jael a recibir a Císera y le dijo ven señor mío ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda porque ella tenía una tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo te ruego que me des de beber un poco de agua ese es el 19 pues tengo sed y ella abrió un obre de leche y le dio a beber leche y lo volvió a cubrir y esto me recuerda cuando los niños están bebitos pero usted sabe que la mamá el niño está llorando está madero está inquieto pero cuando la mamá le da leche y lo acurruca y lo tapa y eso el bebito se duerme y se pone tranquilo esta mujer es muy inteligente le dio leche él venía todo imagínese de la guerra debe morir a toda su gente de que el otro lo está persiguiendo para matarlo eso estaba me imagino el sol el calor en la montaña donde estuvieron porque a mí me encanta todo el antiguo de esta mente porque yo veo una película de ellos y a mí me encantan los cuentos yo veo como una historia de un cuento de una película me imagino el calor el sol entra ahí y ella muy inteligente venga sí sí la ropa le da un lugarcito para que se tire y le da lechita como un bebido para que se duerma ¿verdad? entonces y él le dijo estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo ¿hay aquí alguno? tú responderás que no porque él todavía tenía miedo de que viniera alguien a buscarlo ahí sabía que el otro lo iba a estar persiguiendo y si llegaba ahí lo iba a matar ¿ves? entonces le dije que no, que no hay nadie que no hay nadie que aquí no hay nadie para que no sepan que yo estoy aquí pero Jael mujer inteligente también después dice que las mujeres las mujeres somos inteligentes las mujeres somos inteligentes aunque a veces lo tenemos medio dormido pero Jael mujer de Jebel tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra por él estaba cargado de sueño cansado y así murió así que murió por una mujer que le metió una estaca por las sienes y lo clavó ahí en la tierra con esa estaca usted se imagina cuando llegó el otro pues ya el hombre estaba muerto ya lo encontraba muerto y siguiendo para Asísera Jael salió a recibirle y le dijo ven ven te mostraré el varón que tú buscas mira que inteligente ya sabía que ya este estaba buscando a él para matarlo ven que te lo voy a mostrar y entró donde ella estaba en el 22 y aquí Císara estaba muerto con la estaca por las sienes que le había metido esa mujer por eso Débora le había dicho pero no te creas que la gloria va a ser tuya la gloria va a ser de una mujer porque era una profetisa y hablaba con Dios ¿verdad? así abatió Dios aquel día en el 23 a Javín rey de Canán delante de los hijos de Israel o sea que que les terminó todo los carros los caballos los que peleaban los soldados que tenían y mira que aquí cuando leímos en el 3 dice que tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años no te hubieran oprimido 5 años ni 3 años ni 10 20 años fíjese usted y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín el rey de Canán hasta que lo destruyeron ¿no? porque este rey hizo tan normal ¿verdad? que lo destruyeron este es el capítulo 4 pero entonces el 5 el 5 es muy lindo no lo vamos a leer todo pero si lo voy a leer algo porque ustedes quiero que pongan su atención para que ustedes digan aquel día cantó Débora con Bará en el 5 hijo de Abinoam diciendo por haberse puesto frente al frente de los caudillos de Israel por haber ofrecido voluntariamente el pueblo lo hará Jehová oír reyes escuchar o príncipe yo cantaré a Jehová cantaré salmos a Jehová el Dios de Israel que cosa más linda ¿verdad? ese fue el canto que ella hizo pero ustedes lo leen en su casa porque está muy bonito pero yo quiero llevarlo yo quiero llevarlo un poquito más adelante en el 24 el cántico de ella dice bendita sea entre las mujeres a él que fue la que mató al hombre por la siena y que le enterró mujer de Jehová se meó sobre las mujeres bendita sea en la tienda él pidió agua ella le dio leche el tazón de nobles le presentó crema tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara y dio su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes cayó encorvado entre sus pies quedó tendido entre sus pies ese es el 27 encorvado donde se encorvó allí cayó muerto ahora vamos a ver lo malo que era porque fíjese el 28 lo que ella dice la madre de Císara ese hombre que lo mató esta mujer así ¿verdad? que era el capitán del rey ese se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice ¿por qué tarda su carro en venir? ¿por qué mi hijo se tarda? ¿por qué mi hijo no llega? ¿por qué se tarda el carro en venir? ¿por qué las ruedas de sus carros se detienen? la más avispada de sus damas le respondía y aún ella se respondía a sí misma ¿no han hallado botín? la madre era una cagüeta era una sinvergüenza también para mí porque miren lo que dice ¿no han hallado botín? lo estarán repartiendo a cada uno una doncella o dos así que cogían a las mujeres y se la repartían y la madre de él lo sabía era tan mala como el hijo por eso se ha empado a la tía la madre era peor que el hijo entonces le decía ¿habrán hallado botín? lo estarán repartiendo a cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para Císara oh lo mejor para Císara las vestiduras bordadas de colores las ropas de color bordadas de ambos lados para los jefes de los que toman el botín para que miren como era todo ese ejército de malos de todas las cosas tan horribles que hacían y el 31 dice así perezcan todos sus enemigos oh Dios va más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años que cosa tan linda que historia tan bella y no se cuenta mucho no se cuenta mucho porque yo nunca oigo mucho historia de de esta de esta mujer de esta mujer que una cosa tremenda en ese tiempo fue una cosa tremenda que Dios usó tremendamente era juez era profetista sabía pelear sabía estrategia militar Dios le hablaba y le decía lo que iba a pasar era valiente porque oye una cosa es que tú hablas y que tú digas y otra es que te digas no yo no hoy si tú no vas conmigo y ella dice para adelante yo voy contigo pero la gloria no va a ser tuya papito la gloria va a ser otra mujer gloria a Dios y yo encuentro que es una historia muy linda verdad me gusta porque ahí después en el 6 ya es el llamamiento de Gedeón que fue otro de los jueces y me gusta porque como le estaba diciendo a ustedes hay mucho no sé es algo que no sé por qué es que en muchos lugares no aceptan la mujer como que pueda ser un pastor un líder una dirigente una profetiza una profeta una también ¿verdad? y entonces aquí podemos ver no es de ahora no es del Nuevo Testamento no cuando cuando el Señor y el Espíritu Santo no del Antiguo Testamento cuando todo el pueblo estaba echado a perder cuando no había casi gente que sintiera cuando cuando pasaron tantas cosas y le fallaban y Dios los ayudaba y le volvían a fallar y sigue siendo igual el día que Dios te ayude y vuelven a fallar y Dios te vuelve a ayudar y vuelve a fallar pero yo encuentro que es una historia preciosa y se la quise traer a usted ¿verdad? muy linda muy bonita la historia y que no se oye mucho y bueno le doy gracias al Señor por este momento gracias Padre el carajo te bendigo gracias por esta historia y por mujeres así Señor ayúdenos Señor a ser mujeres así Señor ayúdenos a ser mujeres valientes forzadas Señor mujeres que busquemos de ti Señor mujeres que podamos oír tu voz Señor que tú nos ames Señor que tú seas el que nos mueva y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús Señor en nosotros y en nuestra vida te doy gracias por todo bendice aquí a todas las mujeres que estamos aquí Señor a los hombres también a los caballeros Señor que están aquí también Dios mío te doy gracias por todo a la humana flor Señor fortalece la ayuda en el nombre de Jesús Señor Dios mío